¿Cómo reconocemos a copitarsia? Biología y manejo integrado de especies de copitarsia lepidóptera, lepidóptera noctuide, en flores y ramas de corte. ¿Cómo reconocemos a copitarsia? Copitarsia es un género de polillas grises amarrones que pertenecen a la familia noctuide, del orden lepidóptera, y que se distribuyen de México hasta Argentina. Las hembras ponen sus huevos de uno a uno sobre las hojas de las plantas y también en estructuras del invernadero y en la poscosecha. Las larvas son los estados que se alimentan del cultivo y pueden pasar por cinco o seis estados dependiendo de la disponibilidad de alimento. Entre mayor sea su tamaño, mayor será el consumo de alimento. Ahora están listas para pasar al estado de pupa. Bajan al suelo y allí forman una cámara pupal donde reposarán hasta llegar de nuevo a ser adultos machos y hembras. Pero, ¿por qué son considerados plaga? Primero, se alimentan del follaje tierno y los botones florales, disminuyendo la calidad de los tallos. Segundo, generan cuantiosos gastos para su manejo. Tercero, su hallazgo en el material exportado genera interceptaciones debido a que son plaga cuarentenaria en varios países destino. El ICA y Ceniflores recomiendan los siguientes pasos básicos para su manejo. El primer paso es prevenir. La prevención es muy importante en el manejo de copitarsia, ya que permite aminorar daños en la producción y disminuir las interceptaciones en los mercados de destino. Los puntos más relevantes en la prevención en cultivos son utilizar material sano y de procedencia conocida, manejar densidades de siembra eficientes y adecuados, que permitan rentabilidad y, a su vez, un monitoreo y manejo adecuados, mantener los bloques libres de arvenses, que puedan servir como hospederos temporales, cerrar cortinas, ductos y culatas al finalizar la jornada. Los puntos más relevantes en la prevención en poscosecha son mantener apagadas las luces durante toda la noche, cerrar con mallas o anjeos los sitios de ingreso como ventanas, ventilas o culatas, inspeccionar flores provenientes del cultivo a poscosecha y, en caso de exportadoras, inspeccionar la totalidad de la flor cuando se recibe de terceros. En caso de encontrar copitarsia, ésta debe ser rechazada. El segundo paso es monitorear. El monitoreo frecuente ayuda a identificar infestaciones para intervenir a tiempo y minimizar los daños producidos por copitarsia. El monitoreo puede ser directo o indirecto. El monitoreo indirecto consiste en ubicar trampas con feromonas por todo el perímetro de la finca cada 50 metros. Deben ser revisadas cada semana, contabilizando los machos encontrados. Los datos que se obtienen sirven para conocer las migraciones durante todo el año y, a su vez, para obtener curvas históricas que permitan predecir la llegada de adultos para intensificar las medidas cuando sea necesario. El monitoreo directo consiste en revisar semanalmente la presencia de huevos y larvas en las plantas en el cultivo y debe hacerse en el 100% de las camas. Para esto, se requiere una persona con experiencia. También se deben revisar los platos que cubren los bombillos en caso que se tengan lámparas, pues las hembras pueden depositar huevos allí. El monitoreo directo también se realiza en poscosecha mediante golpeteo para retirar especialmente larvas. El golpeteo debe realizarse sobre una superficie blanca. Si se detectan poblaciones de copitarsia dentro del cultivo, el tercer paso es intervenir. Una vez realizado el análisis del monitoreo, se deben tomar decisiones para las cuales se cuenta con diferentes alternativas. Control químico. Para la utilización de productos de síntesis química se recomienda utilizar productos que tengan registro ICA para copitarsia y para el cultivo. Utilizar productos selectivos, de baja residualidad, que permitan la permanencia de artrópodos benéficos. Realizar una rotación adecuada con respecto a modos y mecanismos de acción. Implementar una adecuada técnica de aplicación teniendo en cuenta parámetros como calibración de equipos, tipos de boquilla y una adecuada presión. Esto garantiza un buen cubrimiento. Medir y corregir de ser necesario. pH entre 5.5 a 6.5. Dureza inferior a 120 partes por millón de carbonato de calcio. Y conductividad eléctrica inferior a 1.5. Utilizar un volumen de agua para aplicación acorde a las recomendaciones del ingeniero agrónomo dependiendo del tipo de cultivo y su estado fenológico. Ubicar papeles hidrosensibles para verificar el cubrimiento y los tamaños de gota. Utilizar sin excepción todos los equipos y medidas de seguridad. Incluir dentro de las rotaciones agentes de control biológico con registro ICA para el cultivo y blanco biológico. Control biológico. Paracopitarsia se registran los siguientes controladores biológicos. Dentro de entomopatógenos registrados se encuentran Beuveria baciana y Bacillus turigensis. Los depredadores. Se reportan algunos coleópteros, neurópteros, dipteros y hemípteros. De parasitoides se reportan dipteros taquinidos como Arquitas escutelatus e Incamia chilensis y avispas y menóptera como Incarcia porteri, apanteles SPP y tricograma minuto. Dentro de lo anterior, vale la pena destacar la conservación de la salud del suelo, la disponibilidad de alimentos alternativos para los controladores biológicos y la utilización de productos selectivos a los enemigos naturales. Control físico. Para el manejo físico de copitarsia se recomiendan las jornadas de recolección manual de huevos, larvas y cogollos con excretas, cuando los umbrales establecidos por el monitoreo se hayan excedido. Control etológico. Las trampas con feromonas que son utilizadas para el monitoreo pueden utilizarse también para el control de poblaciones de este insecto. Recuerde que seguir todos los pasos que recomienda el ICA y Ceniflores es el camino para un cultivo sano.